Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve, puesto que esta iniciativa la volvemos a traer, pero no por antojos, sino porque desde el sector de los profesionales del TASI nos comentan que todavía no se ha puesto en marcha esta iniciativa. Perdón, vamos a esperar que tengamos un poquitito de orden en la sala y así continuamos escuchando su intervención. Como decía, esta iniciativa que ya propusimos, y no se trata de traer una iniciativa para que después caiga en el olvido, sino intentar recordar hasta que se da solución a esa problemática que tiene en el sector del TASI. Quiero recordar algunos datos, porque a veces los políticos caemos en el error de perdernos la parte técnica jurídica y, de alguna manera, deshumanizamos también a la problemática de un sector y todo lo que conlleva. En España hay más de 70.000 TASI, un TASI por cada 670 habitantes. El 98,3 % de los TASIistas son autónomos. El gasto mensual de cada TASIista entre impuestos y tasas sube entre 500 y 700 euros. Un taxímetro cuesta 600 euros. Una mampara de seguridad cuesta entre 1.000 y 1.500 euros. El seguro de un TASI cuesta entre 1.200 y 1.500 euros al año. Para cobrar al mes 1.800 euros hay que pasar al menos entre diez y once horas al volante cada día. Ya metidos en materia, quiero exponerles brevemente, como he dicho, la importancia de aprobar esta iniciativa, en la que venimos trabajando con todo el sector de profesionales del ramo del TASI. La iniciativa se basa, por un lado, en la necesidad de que exista una competencia transparente y no desleal en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, taxis arrendados con conductor. Y, por otro lado, la preocupación por el incremento del intrusismo en dicho segmento del transporte, que, junto con el transporte colectivo urbano, es el más utilizado por todos los ciudadanos. Lamentablemente, este fenómeno se hace fuerte cada día como consecuencia de, entre otras causas, la falta de medios y de instrumentos legales. Atentan contra la leal competencia en el mercado, crean economía sumergida, fraude social y causan notorio perjuicio a los usuarios de este tipo de servicios. La aparición, además, de plataformas digitales de intermediación en este sector, las que están fuera de control y de la debida regulación, en unos casos como medios, como redes ilegales de transporte, bajo la falsa apariencia de economía colaborativa. Y, en otros, como meros infractores de la legislación de transporte, ha contribuido a la generación de un efecto llamada al intrusismo en este sector, que se refleja en la aparición de muchos vehículos desprovistos de la necesaria autorización licencia administrativa, comúnmente denominados vehículos piratas, provocando graves perjuicios en el sector. Si bien es cierto que los taxis se encuentran debidamente identificados para las autoridades, no sucede lo mismo con este tipo de vehículos. Resulta, por tanto, necesario establecer una medida urgente y necesaria, medidas disausorias y de control complementaria. La medida en cuestión consistiría en dotar de un color azul, azul-celeste, para el fondo de las placas de matrícula que lleven a instalar todos los vehículos, autotaxis y los de arrendamiento con conductor. Estas ya son iniciativas que existen en otros países, como en Holanda y como en otros países de la Unión Europea. Por tanto, esa es nuestra propuesta. Insisto, lo que intentamos es dar visibilidad a ese problema, que todavía no se ha solucionado, y entiendo que se va a solucionar. Muchas gracias.